Voy a tratar de... yo tenía preparada una presentación, pero acá Luis me sacó bastante de lo que yo voy a hablar, así que voy a tardar 5 minutos en un poco de teoría y después 10 minutos, los 15 minutos restantes, en un video y algunas explicaciones, que lo tengo en otra presentación. Por lo tanto, voy a abrirla hoy por primera vez en la Argentina, hicimos un curso, estamos dando un diplomado en vialidad nacional para los agentes viales sobre lo que es sistema inteligente de transporte, y bueno, es una buena medida del gobierno nacional para introducir a todos los agentes viales en lo que es esto que es sistema inteligente de transporte, que ahora vamos a ver, no se asusten, no voy a mostrar todo esto, solamente quería abrirlo para... y voy a abrir la otra, que era la de acá. Bien, yo, a ver, ¿quién me puede decir qué es ITS? Mientras hablo de esto, ¿no? Sí, no entendí nada. ¿Qué es ITS? ¿Qué significan las siglas ITS? ¿Alguien sabe? Si no saben, no importa, seguramente no van a saber. Ingenio, transportable y sostenible. Sí, bueno, un amigo mío es inútil todo servicio, pero el tema es sistema inteligente de transporte en inglés. Ah, tú y ser. En realidad la sigla se utiliza en todo el mundo, es archiconocida en Estados Unidos, en Europa, en los países desarrollados. Hay instituciones como la que yo presido en Argentina, que existe esa Argentina, son asociaciones civiles, y en todo el mundo hay distintas asociaciones civiles a las cuales nosotros pertenecemos. Y se dedican a difundir lo que es los sistemas inteligentes de transporte. No vendemos nada, somos asociaciones civiles y en general casi todos los que trabajan tienen otro empleo, tanto en la parte gubernamental como en la parte privada. Bueno, sistema inteligente de transporte, pero ahora a ver qué es este tema. Como a mí me convocaron para transporte sustentable, iba a hablar un poco de eso, pero muchos conceptos ya se dieron. Bueno, me parece mejor que hable un poquito de transporte sustentable y después mostrar unos videos con los sistemas ya aplicados, de qué se trata y lo que se podría emplear en la ciudad, cosas que hay y cosas que no hay. Entonces, con respecto al transporte sustentable, tenemos problemas, problemas de congestión, vehicular particular, de transporte público, incluso en corredores exclusivos, de los usuarios de servicios de alta capacidad, subte, tranvía, barretes de trenes, tenemos polución ambiental, atmosférica y sonora, el tema de los altos costos, movilidad pobre, inseguridad vial, bajo confort, pobre calidad de vida y bienestar. Eso como problemas de los que no es un transporte sustentable. ¿Qué soluciones hay? Bueno, una de las soluciones es ampliación de la capacidad de vías, diría. Eso se puede ampliar físicamente con mayores velocidades admisibles y otros utilizando estos sistemas inteligentes de transporte. Pero eso tiene efectos negativos, efectos negativos que afectan la accesibilidad peatonal, conectividad de barrios, siniestros y accidentes viales, vías más ocupadas, mayores velocidades, imprudencia de peatones que encuentran cada vez menos espacio, mayor polución atmosférica y acústica. Y a pesar de lo que dicen muchos de los colegas míos con respecto al tema del transporte público, yo creo que hay que priorizarlo, la verdad que el crecimiento económico se centra, como hoy te decía, en el automóvil. Y el automóvil nos va a ganar la batalla, las distintas batallas, no sé si la guerra, pero las batallas la va a ganar porque ahí hay inversión en infraestructura, está el negocio del combustible, está el negocio de la producción y comercialización de autos, está un negocio inmobiliario, lo que trae expansión urbana, condominios cerrados, grandes superficies comerciales, barrios distantes, con lo cual es solo accesible con automóvil, por lo menos hasta ahora. Eso trae mayor distancia, mayor gasto de combustible, mayor velocidades, por lo cual tenemos pérdida de sustentabilidad del territorio. Y además el auto cada vez es más confortable. Y con el tema de las interconexiones, lo que vamos a ver de interconexión entre vehículo, vehículo, vehículo e infraestructura, que es un tema de infraestructura, se hace más confortable ir en auto, a pesar de la congestión. Yo me voy a centralizar no en el tema de los vehículos, como Luis, sino en lo que hay que hacer en el tema de, que pienso yo, en lo que es infraestructura. Entonces, los requisitos para un transporte sustentable es equidad, inclusión e integración social, que es un escalón más arriba del tema de inclusión social, eficiencia ambiental y eficiencia económica. Y hay distintas soluciones para este tema. Uno de los temas es que para el transporte sustentable hay que prestar atención en el tema de planificación y evaluación para tener eficiencia económica, para evitar la desigualdad social y poner el foco, como acá habían dicho, en el tema de las personas. Prioridad, promover los mejores sistemas de transporte, mejorar la calidad del servicio y exigir lo que se llama sustentabilidad. Para eso, promover la red jerarquizada e integrada, sistemas estructurales y complementarios, integración modal, física, operativa y monetaria. El tema de SUVE, por ejemplo, es un tema de integración monetaria, la tarjeta electrónica, la optimización de la articulación y la combinación de modos, el tema de la intermodalidad. Y después integrar, cooperar, solidarizar como condición de sistemas eficientes, ampliamente equitativos y ampliamente limpios. Eso es el tema de teoría de transporte sustentable. ¿Qué es ITS? ITS engloba lo que es humanos, caminos y vehículos. Pero, concretamente, son las aplicaciones de las tecnologías de la información y de las comunicaciones aplicadas a la infraestructura vial y al transporte. ¿Para qué? Es para, justamente, estos objetivos. Salvación de vida, protección del medio ambiente, mejora de la movilidad, reducción de costos, evolución tecnológica, mejora de calidad de vida y bienestar. Y esos objetivos, esta herramienta del sistema ITS, está correlacionado, por ejemplo, con los objetivos que tienen que tener las políticas públicas de tránsito y transporte o de movilidad, como hoy se tiende a llamar. Y entre esos está, esto, mejora la calidad de servicio, intermodalidad, priorización del transporte público. Y tiene que ver también con las políticas públicas nacionales o políticas de Estado. Por ejemplo, el tema de conectividad nacional, el tema de la gran... lo que se está haciendo ahora, el tema de la tendida fibra óptica, 30.000 kilómetros de fibra óptica, el tema de industrialización, promoviendo la industria de los ITS, que tiene que ver con software y hardware avanzado, con lo cual eso se promueve la educación técnica y se crea empleo con valor agregado de alta calificación. También tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y bueno, los otros conceptos que ya lo dijimos. Beneficios. Créanme que con esto se utiliza ITS, se puede reducir las causas de siniestros viales al 40% y pérdidas de vidas y 40% de lesiones, y esto es realmente medido. Los países que miden todo este tema, bueno, tienen una concepción del valor de la vida mejor que el que no lo mide. ¿Cuál es la motivación del uso de esta tecnología? Mejorar las operaciones del transporte, no voy a leer todo, ayudando a reducir la congestión, sistemas de pago electrónico, control de acceso y manejo de infracciones para mejorar la movilidad, beneficio en la seguridad vial y en el medio ambiente, y sistemas de seguridad, y hacer el transporte público más atractivo. ¿Cuáles son los problemas que tiene el uso de ITS? Compartir los datos, la responsabilidad del sistema de control, las expectativas a veces muy de optimista del mercado. La industria automotriz y la infraestructura vial y el transporte tienen tiempos diferentes, la automotriz siempre va mucho más rápido que lo que es la infraestructura vial. Hay percepción de que los cargos por congestión o mal estacionamiento son nuevos impuestos, entonces hay alguna resistencia de la gente. La asociación de Big Brother, que es el tema de pérdida de privacidad cuando se le ponen cámaras, a pesar de que no tiene nada que ver con eso, no se pierde el tema de privacidad. Temor de que las máquinas tomen el control del móvil en lugar del conductor, esto que hablaba Luis del tema del conductor autónomo, bueno, va a haber que recorrer un gran camino porque a mí no me gusta que me manejen el auto, eso por un lado, y si no quiero que ni mi hijo me lo maneje, menos una máquina. A veces estos sistemas de transporte que tienen muchos beneficios, el problema es que son invisibles a los ojos y eso significa no votos, y eso entonces hace que los funcionarios no lo pongan, a pesar de que esas son las vidas. Y lo vamos a ver en los videos. Intereses y obstáculos políticos, sociales, empresariales, y uno de los temas que esto ayuda a estos eventos, lo que estamos haciendo en Vialidad Nacional, es el desconocimiento, el miedo a lo no conocido. Y ahí hubo un pantallazo de todos los sistemas que lo vamos a ver un poquito mejor en el otro tema. Todos estos sistemas inteligentes de transporte que son subsistemas que están diseminados en distintas partes de la ciudad y del país, tienen que ir necesariamente y tienen que integrarse en un centro de control. Los centros de control son así, yo mostré esto, esto es un centro de control de Singapur. No pretendo que sea igual, pero nosotros no llegamos ni a la tercera parte de este tema. Y eso es lo que hay que atender, es un centro de gestión y control de la movilidad, que tenga datos los cuales uno tenga que saber con esos datos qué tiene que hacer para que haya seguridad, movilidad, polución ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, porque digo que ITS es algo que en el mundo se ve y acá no lo van a ver, un poco por las siglas que están en inglés, pero podría ser CIT, qué sé yo. Por ejemplo, ahí, qué dice ITS Centro. Es un centro que se llama ITS. El centro de ITS es muy importante. Hace un mes, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos habló de ITS, habló de las inversiones que hay que hacer en el sistema de transporte y habló no solamente de transporte, sino que habló de ITS, el sistema inteligente de transporte. Y todos los sistemas, bueno, necesitan una arquitectura, no voy a hablar de esto, pero tiene que ver con tener en cuenta las necesidades y eso va en una arquitectura lógica, física, organizacional y siempre con un marco normativo que es lo que la soporta. Esto lo vamos a obviar. Son todos estos sistemas de transporte, como todo proyecto, tienen un sistema de diseño, de ejecución, mantenimiento, operación. Y acá se suma algo más, que es el desmantelamiento, por el que la tecnología se va avanzando muy rápidamente y hay que tenerlo. Bueno, este hombre, pobre hombre, es el tema de los datos, porque ITS significa datos y qué hacemos con los datos. Muchos datos, como acá dijo el tema de internet de las cosas, vamos a tener un montón de datos, pero si no los utilizamos bien, no sirve para absolutamente nada. Y además si medimos y creemos que medimos bien, tampoco sirve de nada. Si yo mido y lo mido mal, es un optimismo ingenuo. Estos gráficos están diciendo eso. Tengo que hacer análisis de riesgos, tengo que hacer un análisis de escenario para no tener la última foto, que esas son fotos. Mitos. La tecnología ITS es demasiado sofisticada y costosa para los países como los nuestros, no es cierto. Los países en transición tienen que comprar solamente a los países industrializados, software y hardware, tampoco es cierto. Pueden ser, reemplazan totalmente la infraestructura vial, no es cierto. Alguien dice, no se puede, hay un sistema que es de peaje a flujo libre, o sea, peaje sin barreras, que el gremio se va a oponer, de los trabajadores se va a oponer a que saquen a los peajistas, tampoco es cierto. Bueno, tampoco es cierto que no hace falta planificar con estos sistemas. Hay un tema de visión cero que no lo voy a dar, después si quieren se lo explico, sobre el tema de seguridad vial. Y conclusiones y recomendaciones sobre el tema de transporte sustentable, que ya un poco lo comentó Luis, con el tema de uso racional de energía, con el sistema de flujo libre, el tema de interromatividad. Interoperabilidad, como era la intercambiabilidad de las piezas mecánicas, acá está el concepto de interoperabilidad, que un sistema de una marca funcione con el de otra marca. Y con respecto a los temas de ITS, nosotros creemos que hay que incorporar los ITS en las políticas de transporte y infraestructura vial, promover alianza y colaboración entre todos los actores, los stakeholders que intervienen, tanto parte pública como privada, fomentar hábitos de movilidad sostenible, planificarlo, la implementación de ITS, fomentar la armonización y lo que es normalización, nosotros no tenemos normas de ITS, salvo una que la hicimos este año, de carteles de mensaje variable con el Instituto de Normalización, que es el IRAM, donde hay un comité que se llama Comité ITS, que lo creamos hace 4 años, pero hace 4 años creamos una norma de carteles de mensaje variable. Estimular la capacitación en ITS, correlacionar los objetivos de las políticas públicas de tránsito y transporte de movilidad con los ITS, y hacer ver a los entes gubernamentales que no es posible tener una movilidad o un transporte sostenible sin el uso de esta tecnología de transporte. Y ahí terminaría esta presentación, pero le voy a mostrar la otra, que es una parte, igual tengo 6 minutos. 6 minutos no tengo. 6 minutos, sí. Ah, 6 minutos. Bueno, ahí tenemos distintos sistemas. Un sistema, por ejemplo, el tan famoso BRT. BRT está bien, el sistema de transporte del Metrobús es un BRT. Ahora, ¿tiene tecnología? Esa es una de las preguntas. ¿Tiene tecnología? ¿Tiene prioridad de buses? Como ahí lo indican, que el bus cuando se llega a una intersección se coloca en verde para que no tenga parada, no gaste combustible y el tiempo de viaje sea menor. No. Y esa es la... Bueno, otra de las aplicaciones ITS es la SUBE. Realmente es bueno. Ahora, ¿se está subsidiando la demanda con la información que yo tengo de cada pasajero por kilómetro? No. También hay que implementarlo, hay que mejorarlo. Los carteles de mensaje variable, que en distintas metodologías, indicando la velocidad en cada tramo, pero indicando que la velocidad máxima puede ser variable dependiendo de las condiciones del tránsito. Eso está, ahora está un poco en ausa, pero todavía no está muy difundido. Que me indique esos carteles de mensaje variable, qué camino tengo que utilizar y que me indique qué pasa más adelante para que uno no tenga ansiedad y no cometa torpezas. Bueno, tampoco, eso no está bien todavía determinado. En el caso de túneles, cuando tengamos un túnel acá en Buenos Aires, bueno, tiene que tener necesariamente sistemas inteligentes de transporte. ¿Dónde se pone? No solamente la ciudad. Esta foto la traje porque también no hay nadie, hay carteles de mensaje variable y nadie los rompe. Pero, sin embargo, eso que hay que poner, que todavía no tenemos, que tenemos muy poco en el cartel de mensaje variable, bueno, hoy ya se está hablando de la muerte en los carteles de mensaje variable. Porque con los teléfonos inteligentes, con todas las comunicaciones que tenemos en los vehículos, no va a hacer falta tener sistemas discretos que pasan aguas abajo de la ruta. Lo vas a tener en el auto, con lo cual lo vas a tener el tiempo online y con las redes sociales vas a tener la información. Con lo cual los carteles, dentro de, no sé si poco, pero van a morir. El caso de los postes SOS, también un sistema ITS. El caso de las estaciones meteorológicas. Alguien decía, bueno, no hace falta. Bueno, pero yo diría, ¿qué dirían ustedes de no poner una estación meteorológica y que diga aguas arriba qué está pasando, si ustedes están en esta situación? Bueno, ¿es necesario o no una estación meteorológica a medida que hay niebla? El tema de cruces de semáforo rojo y de velocidad, que son tan antipáticos para nosotros, bueno, sí, es necesario mientras no sea un sistema recaudatorio, como existe, por ejemplo, en México y la colectora, en Lima. ¿A cuánto se va? Por Lima, ¿a qué velocidad hay que ir? ¿Sabe alguien? ¿A qué velocidad cómo? Hay que ir en Lima. Lima y México. ¿En la carretera? No, no, acá en Ciudad. Ah, en la calle sin ser. ¿40 kilómetros? Sí, yo también pensé lo mismo. No, ahí hay 30. Y te hacen la multa. ¿Por qué? Porque cruza la bicicenda y uno la ve cuando la cruza. Con lo cual te meten una multa. Yo tuve que pagarla. Sistema de vigilancia por tramos en las autopistas. O sea, vigilar no solamente en forma automática la velocidad, sino por tramos. O sea, una velocidad promedio y de esa manera en un tramo de 2 kilómetros, 2,5 kilómetros, uno puede saber si la velocidad está correcta. Sistema de señalización, hay distintos sistemas de control de semáforos. Los semáforos no son un arbolito de navidad, responden a un sistema de control y hay sistemas dinámicos que se adaptan al flujo que está pasando, no solamente a unos tiempos fijos. Y eso hace que el tránsito sea más fluido. Acá hay un sistema de transporte inteligente, digamos que cuando se congestiona una mano, deja seguir la otra. Entonces eso evita que se formen, que tapen la intersección. Eso es cuando pasa esto y lo censa, cambia a rojo para una mano, pero los otros siguen funcionando. Esto existe, no acá. Estos son lomas de burro electrónicas. En lugar de las lomas de burro que están prohibidas, se pone esos sistemas que le avisa la velocidad a la que va, la avisa la velocidad admisible y le saca la foto si pasa a una velocidad mayor. Sistemas que avisan que hay hombres trabajando, sistemas de comunicación vehículo y vehículo, vehículo e infraestructura, pilonas retráctiles para evitar... No lo voy a mostrar. Sistema de guiado al estacionamiento, que hay algo ahora en 9 de julio. Sistema de tarificación vial que se cobra por el uso del vehículo. Sistema de carteles de mensaje variable, como dije, sabiendo la velocidad que tiene el auto y dividir de acuerdo al flujo con estos carteles yo puedo bajar la velocidad admisible. Sensores de distinto tipo. Todos los sistemas de túneles, de detección de incidentes que hacen que no pasen accidentes. Yo detecto si un móvil se queda, lo detecto automáticamente y ahí evito que haya un choque. Hay un video, no lo muestro. Este es el sistema de los buses del 9 de julio, donde ustedes van a ver este túnel, donde si bien es corto no hay ventilación, no hay cámaras, no hay salida de emergencia, y un túnel, este es de España u otro de París, donde hay sistemas de salida de emergencia, ventilación, bueno, hay distintos puentes con sistemas de señalización de carriles, digamos. El sistema E-Call, que es un sistema de emergencia, cuando hay un problema, automáticamente el auto manda un sistema, un mensaje que hay un problema y además con un GPS lo ubican enseguida. Un sistema de altura excedida. ¿Hace falta poner carteles de que un camión está excediendo la altura? Bueno, yo le digo que sí. Bueno, ahora están cambiando en algunos lados. Bueno, los datos de los autos, de cada auto, eso manda un centro de control y voy variando la operación de la autopista de acuerdo a esos datos que voy recibiendo. Tema de microsimulación, puedo hacer microsimulación y saber y anticipar si voy a chocar o no. Estaciones de pesaje dinámico, o sea que los camiones pasen y sepan el peso y con eso evitar que rompan todas las rutas como lo están haciendo en el día de hoy con distintos sistemas. Sistemas para travesías urbanas, sistemas de kioscos de información, página web, smartphone, redes sociales, sistemas de cámara que detectan incidentes y peaje libre. O sea, peaje, le muestro una cosa, hay un tema de que no se quiere poner el peaje sin barrera. Yo les digo qué opinan si usted es un viajista. Ya termino. Bien, tendencia de los ITS en autopistas, el tema de los drones, como dijimos, los autos eléctricos, habría que ver dónde, y autos guiados, dónde se va a hacer la carga. Bueno, todo eso, bueno, este es un tema nuevo, digamos que ustedes ven ahí un camión que tiene una cámara y se ve lo que pasa para el sobrepaso, se ve lo que viene de adelante. Los sistemas, en lugar de cemento, son placas con LED que le indican la demarcación es variable, con lo cual no haría falta pintar porque ya se va cambiando la demarcación. Bueno, todo eso, iluminación, fibra óptica, va a un centro de control, y estos son centros de control que hay en el MUD. Esto es, por ejemplo, bueno, estoy haciendo lío, Johannesburgo, Madrid, Riad, Rosario, bueno, distintos centros de control, Santiago de Chile, bueno, este, pasé acá, Madrid, Lisboa, Cuernavaca, AUSA, el de autopistas urbanas, Singapur, pero igual, de todas maneras, hay cogestión. Bueno, no los aburro más porque el tiempo se me acabó. Me está sonando, me pasé el término. Eles se lo darían en el centro. Gracias. Gracias. こ